Ticacú Cambie mi cielo, mis estrellas Y mi luna, sepulqué En el olvido los recuerdos de mi cuna Ticacú, quemé mis naves en tus playas solitarias Y con mis ansias de aventura visionarias Sembré mi credo a la orilla de tu mar Y conquiste con mis hermanos denegados territorios Amales seres de otros días promisorios Que culminaron en vibrar de identidad Ticacú, tu nuevo sol brilla en lo azul de la ilusión Ticacú, hay un crisón de voluntades Y úneme para el amor Y una canción junto al hogar Ticacú, hay un sinfín de realidades Ticacú, hay un sinfín de realidades Por Ticacú, quemé mis naves en tus playas solitarias Y con mis ansias de aventura visionarias Sembré mi credo a la orilla de tu mar Y conquisté con mis hermanos denegados territorios Amales seres de otros días promisorios Que culminaron en vibrar de identidad Por Ticacú, tu nuevo sol brilla en lo azul de la ilusión Por Ticacú, hay un crisón de voluntades Y únete para el amor Y una canción junto al hogar Por Ticacú, hay un sinfín de realidades